Pueden subir Yeah Si ustedes quieren subir, pueden subir No van a pasar No van a pasar No van a pasar Oye, pero vayale, creo que Ah, pero grabamos Vamos a pasar Ok, no, no hay que ir Ok, es que es una como que ir rápido Uy, uy Esa es la pasión Estamos haciendo Uy 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 Vuelve Ojo Llámale con tres de gane ¡Grabajete, grabajete!